Yo estoy en jail. Ahogada en llanto, antes de conocer su sentencia, la niñera pidió perdón, pero advirtió que había dicho que estaba enferma. Yo me pido mucho perdón. I ask for a great deal forgiveness. A Dios. To God. A Marina. To Marina. A Kevin. To Kevin. Yo decía a mi familia. I wish my family que yo no me sentía bien. La madre de los dos niños brutalmente asesinados por Jocelyn Ortega, también hoy se armó de valor para dirigir unas palabras durante la sentencia de la mujer acusada de homicidio, que deberá pasar el resto de su vida en prisión. Lulú y Leo son fuerzas poderosas. Con voz entrecortada, Marina Krim dijo que jamás pensó volver a poner pie en esta corte, donde fue la primer testigo de un dramático juicio que varias veces sacó las lágrimas a los miembros del jurado. El padre de los pequeños, Kevin Krim, quien estuvo presente el día en que el gran jurado determinó que Ortega sabía lo que hacía con cada cuchillada que le enterró a los niños en la bañera de su apartamento, recordó a sus niños que formaban parte del equipo Krim. Terminó su intervención asegurando que la niñera es una mujer peligrosa y que debería podrirse en prisión. En Nueva York, Nayeli Chávez Geller, Primer Impacto. Primer Impacto